bienvenidos una vez más a tu canal favorito faranduleros boy mi gente me adueñe de la oficina de capricornio tv en esta ocasión una colaboración con mi hermano capricornio tv metiendo mano metido en el bajo mundo señores y ustedes se preguntarán que yo busco aquí ya venga el título del vídeo roche rd y su prepotencia como éste es el comunicador del bajo mundo controlando pues quise debatir el tema con capricornio tv capricornio tv para comenzar desde tu punto de vista ya que tú domina este tema de roche rd sigue su carrera desde tus inicios dándote muchas bendiciones tu proyecto todo todo lo tuyo pero vemos que roche rd está bien se pegó con su actitud de prepotente y cosas pero tú crees como que roche rd no debe de bajar un do a eso tú crees que eso le favorece o le resta no es una actitud de prepotencia es una actitud de liderazgo entiende eso vemos al apiconsciente como un líder por la forma en que él se maneja tú me entiendes entonces si él hace rap dentro del rap todos los raperos tienen ego eso depende del tipo de música que tú hagas tú nunca vas a ver a un ricardo al jonas respondiendo una pregunta con un ego y diciendo que es que lo que es que esto y aquello para todo el rapero que tú lo ves como vamos a poner como poeta callejero que quieren hablar como muy fino en el momento en que eran raperos realmente eso no funciona tú me entiendes ya eso va dentro de un personaje de lo que ese es rapero de lo que es venir de la calle tú el que tigre y logra algo logra ser alguien dentro de la calle habla con una prepotencia increíble tú me entiendes y eso es lo que pasa ese es el personaje tú me entiendes de rocher y eso es lo que él tiene que asumir siempre tal vez que te digo una cosa es ego y otra cosa es prepotencia porque otra una cosa es que él hable de esa manera y otra cosa que lo demuestre sabemos que él no es una persona egoísta ya que él ha ayudado muchísimo nuevo talento que en la historia de la música urbana de este país nadie lo ha hecho solamente él tú entiendes ahora que él se exprese de esa manera es un personaje no tiene que ver con lo que él es realmente quiero continuar para que tú me sigas orientando ya que tú maneja muy bien esa fanaticada y sigue mucho ese género tú crees que todos estos contrincantes que roche rd actualmente está teniendo es realmente por su pegada o es que el chamaquito tiene la real pampara de verdad está metido en todos lados lo va porque obviamente le quieren tirar que al que tiene la pegada si roche rd pega una gente haciendo una colaboración que sería haciéndose enemigos de roche rd recuerda que en el momento en que tú estás solo en una área y te hacen una competencia y tú responde a esa competencia que hace la gente iguala obviamente el poder tuyo con el que tiene roche rd porque ya competencia ya eso en el subconsciente ya es una competencia por eso todo el mundo quiere que real con roche rd para que roche rd responda inmediatamente esa gente que es una fuerza lo que dentro del género esto es una entrevista básicamente que estamos haciendo y así porque como tú eres que controla ya ese género tú me entiendes para que la gente de farandularos boy se orienten sobre esto pude ver un vídeo ahí el doctor natra en su canal de youtube donde él le da básicamente un consejo a roche rd y le dice a roche que debe de cambiar algunas cosas que ya él debe de hacer colaboraciones con artistas de su nivel que está bien que siga ayudando los nuevos talentos pero que también haga colaboraciones como lo hizo con chelo cha y etcétera tú me entiendes entonces también le dijo que debe de cambiar su formato de vídeo audiovisual que debe hacerlo los vídeos con más calidad y roche rd destronó contra el doctor natra que tú tienes que decir sobre eso en un momento el primer consejo que le dio el doctor natra a roche rd fue que realmente tenía que volver a la cancha una etapa que el chero de superó luego de que el doctor natra le dio ese consejo a roche rd y roche rd hizo el caso omiso a ese consejo explotó lo que el proyecto de roche rd con los ideales de lo que tiene roche rd no se llevó el doctor en ese momento porque el doctor quería trazarlo se está contradiciendo ahora el doctor el doctor en ese momento quería trazar roche rd y ahora le dice a roche rd que se ponga a hacer música de lo que es fuera del género paralelo hacer música tipo alfa hacer música tipo musicólogo algo que no le funciona porque en el momento en que roche rd pase hacia ese lado no entiende hacia esa orilla roche rd ahí va a ser un segundero vamos a decir como dice el api roche rd prefiere ser cabeza de ratón que cola de león si él pasa para ese lado va a ser cola del alfa y esa gente va a ser cola de león que siga siendo cabeza de ratón en su lado y el doctor que se cuide tiene razón en esa parte ya para ir finalizando tú crees que la guerra entre roche rd y químico ultra mega desde tu punto de vista porque tú crees que roche rd no quiere darse la química ultra mega en esta ocasión ya que si no vamos tiempos atrás roche rd le tiró y quedó mal lo hizo ver como un guaremate porque químico no le respondió ahora químico quiere de la pampara por decirlo así le ha tirado en varias ocasiones le ha dedicado vídeos roche le ha respondido pero en vídeo live no se ha metido el estudio a qué tú crees que se debe de eso y por qué roche no le quiere tirar finalmente a químico lo que pasa es manito que en un momento químico ultra mega atentó contra la contra lo que es la carrera de roche rd haciéndose pasar como que él le tiraría a roche rd y no le tiró en ese momento engañó a roche rd engañó su ideología y engañó lo que estaba haciendo roche rd en ese momento hasta ahí está muy bien ahora químico ultra mega quiere tirar a roche rd porque ve que en este momento roche rd está comandando lo que el bajo mundo está comandando la pampara o sea tiene la pampara prendida en el bajo mundo y químico ultra mega sabemos que tiene su sonido tiene su respeto pero realmente no está en su mejor momento roche rd entiende eso y le paga con la misma moneda yo entiendo que en ese momento roche rd no se sintió bien con lo que sí con lo que hizo químico ultra mega y ahora se la está vengando químico ultra mega que tira lo que él quiera yo quiero que roche rd le responda para ver cómo se mide eso pero realmente se le pasa roche rd si él no le quiere responder ya que químico ultra mega le hizo lo mismo en un momento bueno mi gente ya ustedes acabaron de escuchar la sabiduría del comunicador del bajo mundo capricornio tv nos encontramos en su oficina secuestrado aquí y nada hasta aquí será nuestro vídeo de hoy vamos a dejarlo con una palabra final con el dueño de la pampara en el bajo mundo capricornio tv la pampara está prendida y yo lo que quiero que toda esa gente también me apoyen a farandulero voy la gente mía agua manda para acá y que le dejen los comentarios que vienen de mi parte también estamos aquí en tu canal y la gente de farandulero vaya y sepa ya para mi canal a ver unos reportajes que estoy haciendo lo que el bajo mundo aquí en república dominicana toda esa gente de chile de ecuador de todos esos lados que te siguen hasta de ti te siguen a ti ya tú sabes pero óyeme ya para finalizar que te ha dicho el niño ahí no no te ha tirado nada no el niño de lo mío el niño después que él me que después que tuvimos un acercamiento por internet yo hablado con él y cosas pero mala gente de su entorno me ha demostrado un apoyo real tú me entiendes tal vez no directamente porque tal vez tiene una influencia con lo que es personas que están más arriba pero realmente yo soy el comunicador del bajo mundo tú me entiendes yo soy el roche de la comunicación urbana y no hay que hablar mucho ya tú sabes mi gente esto fue faranduleros boy será en nuestra próxima entrega así que vamos allá y y y y y y y y y Gracias.